Tú quieres libertad, no sabes no soy yo Que te retiene ya, y el sentimiento va, son puertas que cerran Cuánto amor que das, y nada pides ya Distantes por vivir, de luz y lealtad, delante de mí estás ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte, un ángel como el sol tú eres Que ha caído aquí, la verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte, un ángel como el sol tú eres Nuestra naturalidad, se manifiesta en ti, y en todo lo que acaricias tú Y ahora quéreme, no tienes que hacer nada sin querer No puede el corazón, encerrado está, y menos tú y yo ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte, un ángel como el sol tú eres Que ha caído aquí, la verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte, un ángel como el sol tú eres Que ha caído aquí, la verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte, un ángel como el sol tú eres Nuestra naturalidad, se manifiesta en ti, y en todo lo que acaricias tú ¿Quién me acaricias?